Albóndigas con tomate Ingredientes 500 gramos de carne picada, mezcla de cerdo y de ternera, 2 ajos, perejil, un huevo para la masa y otro para rebozar, harina para rebozar, 3 tozos de pan duro, una guinda roja, una cebolla, tomate frito, aceite de oliva y sal. Ponemos a remojar 3 rebanadas de pan en leche. En una fuente mezclamos la carne, añadimos el pan, los ajos y el perejil picado. Añadimos un huevo y mezclamos bien todos los ingredientes. Damos forma a las albóndigas, pasamos por harina y huevo y freímos en abundante aceite. Reservamos. Para la salsa, en una sartén con un poco de aceite de oliva, freímos la cebolla y la guinda roja. Cuando está bien pochado, añadimos tomate frito. Por último, añadimos las albóndigas a la salsa y dejamos cocer unos minutos a fuego lento. Ya tenemos listas nuestras albóndigas con tomate. ¡Buen provecho!